Tu amor Tu amor me ha robado la calma, se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata no volverte a ver Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no muera ¿Por qué un amor como el nuestro, a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un error? Porque no podemos amarnos, si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos, nos destroza a los dos Yo sé, que tú sufres lo mismo, que te duele dejarme no verme y callarte este gran amor Dejarnos, no queremos dejarnos, pero ellos no entienden Porque amores como este, no se dan a montón Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no muera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todo, te amo